Rildo Rojas te está presentando Taki Perú ¡Eso! ¡Con ganas! Siempre tu amigo Rolly Corazón Y nuestro amigo Rildo Rojas ¡Eso! Amor, me has dejado solo Tienes otro amante De pie, sé que me besabas Y ahora todo cambiando Si te marchas, vete ya Y olvidaste de mí Porque ya mi corazón Herido se quedó Si piensas que tal vez Por ti he de llorar Riré y esperaré Otro amor mejor que tú Si te marchas, vete ya Olvéndate de mí Porque ya mi corazón Herido se quedó Si piensas que tal vez Por ti he de llorar Riré y esperaré Otro amor mejor que tú Eso sí Tu amigo y siempre Rolly Corazón Con Taki Perú ¡Eso! ¡Chelidas! ¡Chelidas! ¡Arriba! ¡Chelidas! ¡Arriba! ¡Arriba! Amor, me has dejado solo Tienes otro amante Y piense ahora todo cambiando, si ahora todo cambiando Si te marchas vete ya, olvídate de mí Porque ya mi corazón herido se quedó Si piensas que tal vez por ti he de llorar Reiré, te esperaré, otro amor mejor que tú Si te marchas vete ya, olvídate de mí Porque ya mi corazón herido se quedó Si piensas que tal vez por ti he de llorar Reiré, te esperaré, otro amor mejor que tú Si ahora que ya no estás junto a mi brazo Sé que lloraré, sé que sufriré Si ahora que no estás junto a mi lado Sé que lloraré, sé que sufriré Eso sí, con ganas, con ganas, con ganas ¡Eso! Un saludo cordial para la gente de Puente Piedra Mi Perú Eso, eso Y un saludo cordial para la gente que está en Estados Unidos La familia IJAR Eso Con ganas, con ganas Eso Continuamos en esta mañana musical Importante lo que Taki Perú viene haciendo Resaltando la participación, renovando la cartelera musical del Perú Por supuesto en el género vernacular Nuestra música peruana Tal es así que desde Huánuco llega Rolly Corazón La voz juvenil del folclore en esta mañana musical ¿Cómo estás Rolly? Bienvenido a Taki Perú, buenos días Muy buenos días Don Rildo Es la primera vez que estamos acá en Taki Perú Muy agradecido por su invitación Y así pues, pasando bien Llegando con una decisión clara de seguir adelante en la música, ¿no? Claro, seguir adelante Y lo bueno y lo malo es que vamos a seguir adelante con la música Nada es fácil en la vida, pero tampoco tan difícil Hay que perseverar, hay que luchar Para que salgas adelante Dos añitos ya en la música, ¿no? Sí, Don Rildo estamos dos añitos en la música Haciendo duro Haciendo la música, ¿no? Sierra, selva y todo A nivel nacional Bueno Monzón es tu tierra Pertenece a la región Huánu Así es Monzón, Tingo María Son mis lugares donde yo aprendí a cantar en esas zonas Qué bien ¿A qué artista de este género que has elegido admiras tú en la actualidad? En la actualidad le admiro bastante a mi paisana, Dina Paukar Y también tengo, este, que hace fue nuestra queridísima Alicia Delgado Ah, la recordada princesa del control peruano Sí, ellos son en género de las mujeres Y los varones es que me gusta, es a Sócimos Sacramento, sus temas Y también a Stanley Manrique Qué bien Bueno, Rolly Nos hemos iniciado con este tema que dice Otra mejor que tú De Víctor Paitán, ¿no? Así es, de nuestro maestro También él haciendo la música Y también esos temas estamos cantándolos De él Qué bonito Bueno, Los Geniales del Perú es el marco que siempre te respalda Te acompaña en todas tus presentaciones, ¿no? Así es, estamos trabajando con Los Geniales del Perú Estamos recorriendo todo el nivel nacional Con Los Geniales del Perú Qué bien, te felicito Ahora sí, antes de despedirte tus teléfonos para los contratos Estamos, que nos ubica, estamos en 99, 22, 68, 30 5, ese es en claro Estamos en Movistar, estamos en 99, 68, 30, 209 Ahí me ubicas, también estamos en Facebook Me encuentro como Rolly Corazón Silva Ramírez Ahí estamos ubicando para toda la gente que le gusta mi música Y a todos mis paisanos de Huánuco, Tingo María, Monzón Igualito para la gente de Ancash Y a Millín Qué bien Bueno, Rolly, nos vamos justamente con este tema que dice Por ella sigo tomando Pero creo que tú mismo lo presentes Así es, por ella estaremos aquí tomando En las cantinas, en los bares Es el tema de Sosimo Sacramento Y con esto despedimos la participación de Rolly Corazón Aquí en Taqui Perú, el canto del Perú Eso Con tu amigo y siempre Rolly Corazón Siempre recorriendo todo el Perú Sierra, selva y la costa Hoy quiero tomar para olvidar Pero yo no puedo lograr Ya seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran amor Ya seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran amor Eso sí, haciendo olidas Palmitas Arriba 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 Eso Siempre recorriendo Siempre recorriendo Contaqui Perú Amigo, les pido por favor Amigo, les pido por favor Ya no quiero Amigo, les pido por favor Corazoncito corazón 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 decepcionando Corazón, cuál es la razón Para estar llorando Corazóncito corazón Corazón decepcionando Corazón, cuál es la razón Para estar llorando Para estar llorando Eso sí Con ganas Con ganas Con ganas Con ganas Feliz Navidad Para todos Te desea tu amigo Y siempre Rolly Corazón Itaquí Perú Eso 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 Con ganas 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 Chiquita Lita Chiquita Alina Ay, ay, ay Hola amigos Taquí Perú Rolly Corazón Les desea Feliz Navidad Y un Venturoso Año Dos mil Dieciséis De Navidad Gracias por ver el video